Hola Franchu, bueno, primero enhorabuena por el otro partido, el pasado viernes contra el Lugo. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Saliste más fuerte que otras semanas y bueno, conseguiste el premio del gol. Sí, bueno, había que aprovechar los minutos y es verdad que no estoy teniendo todos los minutos que a lo mejor querría, pero el equipo también está muy bien, hay compañeros que están muy bien, entonces eso te exige que los minutos que te toquen hay que estar al 100%. Está siendo una temporada complicada para ti con las lesiones, estás viendo por fin la luz al final del túnel, sobre todo con los 13 minutos que jugaste el otro día. Sí, sí, a ver, el tema de lesiones ya está pasado, al final, bueno, cuando el equipo también agarra una buena racha y no estás entrando en dinámica, lo que hay que hacer es trabajar, a mí me tocó esperar un poco en la sombra y bueno, el otro día pude entrar y tuve la suerte de meter un gol que seguro me va a ayudar para terminar bien la temporada. Es tu primer gol en Liga, lo dedicaste además, ¿qué supone para ti el hecho de marcar ese primer tanto en la Liga? Ya lo marcaste en Copa contra el Corpo. Bueno, puede ser un poco de desahogo, un poco también de premio al trabajo, de vez en cuando estos resultados también hacen bien para poder seguir trabajando y no decaer, y bueno, la bicateria también es un poco especial, o sea que el momento también era emotivo, así que bueno, se cerró un fin de semana, la verdad, redondo para el equipo porque ganamos y además pudimos recortar puntos a la sexta plaza. Te iba a preguntar por eso, también colectivamente fue buen fin de semana, pinchó el Albacete en Zaragoza, ¿lo veis más cerca que hace una semana, sobre todo después de esas dos derrotas consecutivas y ahora volver a ganar? No sé si cerca, pero el equipo está muy mentalizado en que se tiene que preocupar de los resultados nuestros. Al final el Albacete seguramente va a ser un gran final de temporada y si nosotros hacemos nuestro trabajo, seguramente tengamos opciones, no nos vamos a preocupar de otra cosa más que de este partido que viene el fin de semana y poner toda la atención en ese partido contra Leganes. Partido de Mascot, otro rival que ganó en el Cartagona en la primera vuelta, que también venía de una dinámica muy mala, ahora viene de un 2 de 21, ¿qué esperas de ese encuentro el próximo sábado en Butarque? Mirá, el fútbol no entiende de dinámicas, no entiende de equipos tampoco, de nivel, de nada, es todo muy igualado, lo vimos en la primera vuelta, el Leganes venía con una muy mala racha y a nosotros nos ganó en Cartagona, o sea que me puedo esperar cualquier cosa, lo que sí es verdad es que nosotros vamos a salir al 100%, a matarnos, a dejarnos la vida y a hacer lo que entrenemos en la semana para poder intentar ganar.